Especialistas del Centro Nacional Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble del INVAL, continúan la labor de mantenimiento y restauración de los murales del maestro Desiderio Hernández Xochitlotzin que se ubican al interior del Palacio de Gobierno. En entrevista, el secretario de Cultura de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, detalló las acciones de los restauradores en el espacio así como el trabajo integral del edificio. Efectivamente si la gente va, a pesar de que está abierto, encontrarán en el cubo de las escaleras, pues andamios, ahí están reparando, bueno están haciendo limpieza general del mural y están reparando una grieta en la pared derecha que estaba desde la época de Toledo 2017 y que no había podido ser primero atendida, aunque no es de corte estructural, pero sí es importante que se atienda la grieta como tal y después que se restaure. Martínez Velázquez agregó que se hicieron trabajos en las oficinas contiguas para verificar la procedencia de la humedad y causa de la grieta que era un aire acondicionado que se solucionó. Esta etapa termina o debería de terminar la próxima semana, llevan un mes más o menos trabajándonos los restauradores de Bellas Artes y después continuaremos con las otras dos etapas que es el arco y el mural específico del Senado Tlaxcateca. Etapas que se evaluaran en una mesa de trabajo tras analizar el estado que guardan ambos espacios. Nosotros tenemos una mesa de trabajo coordinada que nos reunimos aproximadamente cada tres semanas por institución de la gobernadora donde está la Secretaría de Infraestructura, el Instituto Nacional de Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Cultura, la Fundación de Ciudad de Reunos 88 y entre todos vamos recibiendo los informes que las empresas constructoras y que los dictámenes de Instituto Nacional de Artes emiten y a partir de ahí se toman decisiones. De acuerdo a la evaluación se realizarán los trabajos en esas dos etapas, se pretende que los procesos de mantenimiento y restauración concluyan antes del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa, con la finalidad de que las y los visitantes puedan admirar la historia de la entidad plasmada al fresco por el muralista tlaxcalteca Desiderio Hernández Xochitiotzin. Con información de Edith López, Ahora Noticias.